Volvemos hoy al tema de Ortega ante la crisis del liberalismo, al hilo de un libro en el que ha participado el profesor José Lasaga. Hoy contamos de nuevo con su presencia en el estudio, así como con la de Jesús Díaz Álvarez, que es profesor de filosofía en la UNED, y con Antonio García Santes Mases, que es catedrático de filosofía política también en la UNED. Buenos días. Tenemos con nosotros al profesor José Lasaga, que nos acompañó también en el programa anterior, y al profesor Jesús Díaz para seguir hablando del tema de Ortega y el liberalismo, Ortega y la crisis del liberalismo. Nos quedábamos el otro día en el impacto de la Primera Guerra Mundial y en esta frase que decía Pepe Lasaga, de alguna forma Ortega dice que el mundo que vendrá después del 14 ya tendrá poco que ver con el anterior. Y bueno, pues ahí aparece, sin embargo, porque como claro, siempre hay un contraste entre la vida individual, biográfica y la vida colectiva, donde él va a tener más fuerza, más efervescencia. El primer viaje a Argentina, el éxito impresionante en el año 16. El otro día salía cuando escriben Meditaciones del Quijote, pero enseguida, bueno, pues lo que va a significar la efervescencia de él como intelectual, porque son momentos de grandes obras, lo que va a significar España invertebrada en los años 20, a finales de los 20, la rebelión de las masas, que quizás es el libro más traducido, más leído, más comentado de Ortega. O sea que hay un momento de mundo ascendente completamente, ¿no? Y es un mundo donde no solo se vive lo que comentábamos el otro día, de que cómo era la vivencia para alguien, para el que Europa era la solución, de ver de pronto que esa Europa entraba en conflicto, entraba en una situación de guerra mundial, en ese periodo de entreguerras, sino también la aparición del fenómeno que va a marcar a todo el mundo europeo, pero a la generación liberal de una forma muy clara, el mundo del bolchevismo por un lado, el mundo del fascismo por otro. Entonces, de alguna forma, ahí hay un tema apasionante que Pepe Lasaga va estudiando, digamos, el mundo previo, el liberalismo aparece como alternativa clara a lo que había sido el absolutismo, el antiguo régimen, el confesionalismo, había una cierta confianza en la ciencia, había un cierto optimismo, pero de pronto es como si ese mundo del liberalismo, de las instituciones parlamentarias quedara superado por el fascismo, por un lado, que empieza muy pronto en Italia, ya desde el año 22, 23, por el tema del bolchevismo, enseguida se ve que no se puede extender la revolución, más allá de cuando ya muere Lenin, el 23, el 24, pero va a surgir ya lo que va a ser durante años, lo que después se va a denominar estalinismo. Entonces, en ese mundo, ahora nos parece imposible por lo que ha ocurrido después del año 45, 46 en el modelo europeo, pero durante tiempo hay gente que piensa que el liberalismo ha quedado sobrepasado por soluciones que son las que van a marcar el mundo, no solo el liberalismo, sino de alguna forma el socialismo parlamentario, democrático, reformista, como se quiera llamar, o incluso un cierto tipo de conservadurismo más liberal, o un cierto tipo de planteamiento de partidos católicos de masa, todo parece que eso queda como superado por soluciones de fuerza que son las que van a marcar el futuro. Es verdad que todo eso entra en contraste con el momento que en España se va a hacer la experiencia, crisis del 29, pero a la vez la experiencia de la llegada de la República, aunque sea una pregunta imposible, ¿cómo marca todo esto a Ortega? La verdad es que es complicado de resumir esos, digamos, 15 años, el espacio de una generación que va desde que comienza la guerra, Primera Guerra Mundial en el 14, hasta que en el 30, digamos, escribe la rebelión de las masas y, por decirlo así, hace un diagnóstico global. Como tú has dicho muy bien, son los años de ascendencia de su influencia en Europa y en América. Bueno, pero yendo a lo esencial es que la revolución bolchevique, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, llegó al fascismo italiano como un fruto maduro que cae del fracaso que representa para los valores burgueses, yo diría que esta es la palabra que tendremos que usar ahora, de los valores burgueses que son a quien se responsabiliza de esa guerra, de esa guerra de masacre, que ha producido una mortandad inesperada y que ha hecho que lo mejor de las juventudes italianas, francesas, inglesas, rusas y alemanas hayan muerto en los frentes y las trincheras. Entonces, es la burguesía a quien se carga con la responsabilidad histórica, seguramente con razón, aunque esto habría que matizarlo mucho, pero dentro del paquete de los valores, entre comillas, de la burguesía va la democracia parlamentaria y, por tanto, el liberalismo. Entonces, el liberalismo, evidentemente, cuando entramos en los finales de los... nos situamos a finales de los 20 y principios de los 30, pues el liberalismo es algo en lo que casi nadie cree. ¿Ortega cree en el liberalismo todavía? Respuesta, sí. ¿Pero en qué clave? En clave de lo que luego llamará él razón histórica, es decir, en clave de que el liberalismo es una especie de textura profunda de las creencias que subyacen a las ideas con las que se manejan las minorías y las vanguardias europeas. Entonces, esa textura profunda es lo que diagnostica la rebelión de las masas, diciendo que Europa no puede dejar de ser liberal, puede desaparecer Europa como Europa, pero si sigue habiendo Europa, tendrá que haber algún tipo de salida en dirección al liberalismo. ¿Qué quiere decir aquí Ortega con liberalismo? Pues también que esto es muy difícil de resumir, pero quiere decir algo así, algo que tiene que ver con la vida, con una intimidad en donde se aloja la libertad personal y por tanto una cierta diferenciación entre vida privada y vida pública. Es decir, que es el derecho a reservar una parte de la propia existencia al margen de lo público, al margen del Estado, al margen de las masas, al margen de lo social. Entonces, este es el punto fundamental que defiende Ortega en su política y él cree que el fascismo y el bolchevismo, que son dos formas de no reconocer esa dimensión personal e individual de la vida humana, que está condenado al fracaso. Lo dice así, en la segunda parte de la rebelión de las masas. Y bueno, no se equivocó, porque el fascismo y el nazismo duraron, no sé, se llega a 15 años y el bolchevismo fue liquidado en el 89. En términos históricos no es tanto tiempo. Pero antes de eso hay un punto ahí que a mí me parecería que sería interesante. Es decir, en el texto tú planteas un debate, que es un debate muy... El otro día hablábamos de Francia, Inglaterra, papel del Estado, la función del Estado, el tema del poder espiritual. Pero hay un tema que los dos habéis trabajado, que tiene importancia de un texto de Ortega, ya posterior a la Guerra Civil Española, sobre el tema del Imperio Romano, ¿no? Y es en qué medida en el poder político y en las sociedades hay un elemento de consenso, pero un elemento de fuerza. ¿Cuál es el lugar que tiene ahí la violencia? ¿Cuál es el lugar que tiene la llamada al orden? Porque efectivamente ahí ahora nos hace... Por eso es tan distinto cuando leemos y vemos cómo nos interpretan. Por ejemplo, el otro día leía, para preparar otra cosa, un texto de Marías, nada más morir Ortega. Y tiene gracia que le dice que había dos grandes retóricos. Él cita a Churchill, Ortega y Churchill. Entonces, claro, ahora que no se han hecho tantas películas sobre Churchill, sobre el momento más oscuro y tal, efectivamente en Churchill hay completamente la idea del papel que juega la violencia y de que uno no puede rehuirla y de que por más que se intente, por dolorosa que haya sido la Primera Guerra Mundial y por el deseo de evitar otro conflicto e intentar llegar a concesiones, no por eso se va a evitar el conflicto. Se puede perder el honor, pero a la vez tener la guerra. En fin, estas frases que se han repetido mucho. En qué medida en Ortega todo eso también está ese debate de decir, bueno, pero este mundo... Lo digo porque hay esos textos ahí. ¿Surgirá un nuevo liberalismo? ¿Vivirá la experiencia del totalitarismo? ¿Y cómo será esa experiencia? Porque pensemos que frente a la imagen de nazismo, comunismo, como dos modelos totalitarios frente al liberalismo, claro, históricamente el liberalismo occidental triunfa sobre el nazismo porque salía con el comunismo soviético. Si no, no hubiera triunfado. Es decir, hay una alianza de la Rusia de Stalin con la Francia de De Gaulle, con la Inglaterra de Churchill para acabar con el nazismo, para acabar con Mussolini, para acabar con Japón. El Japón nazi. Entonces, claro, toda esa perspectiva es la que hace cómo lo puede vivir alguien. Entonces, quizás Jesús nos puede decir algo porque él ha trabajado mucho este texto del Imperio Romano y lo que eso significa, las vueltas que ellos le dieron de cómo algo, esa cosa que le gustaba tanto a Ortega, pocos fenómenos históricos tenemos donde podemos catalogar desde su nacimiento hasta su final para ver cómo se produce el ascenso y cómo se produce en un determinado la descomposición. Bueno, es un tema realmente apasionante. Yo le he dado muchas vueltas. El texto del Imperio Romano me parece uno de esos ejercicios de razón histórica magistrales de Ortega y que cada vez que lo lees te depara sorpresas. Por decirlo muy brevemente, si tenemos en cuenta que Ortega viene de un liberalismo, digamos, más canónico, más de defensa, un liberalismo que limita el poder. En este sentido, un liberalismo que se lee incluso a veces contra democracia, no necesariamente contra porque lo que defiende es la democracia liberal, pero sí que son como dos principios diferentes de derecho político y a veces la preponderancia debe ser la del liberalismo sobre la democracia. Y venimos, digamos, de un liberalismo, por entendernos, más estándar que puede estar en la rebelión de las masas, con todo lo que tiene de que en Ortega nunca creo yo, yo lo llamo preponderancias. No hay cortes bruscos, hay ruinas que se retoman y vuelven. En fin, la idea de nacionalización, por ejemplo, que es muy importante también al principio, en el liberalismo socialista es también de gran importancia. No suele ser, o sea, sigue siendo importante en esta segunda fase más netamente liberal, pero digamos que ahí destacaríamos más el conjunto de libertades, derechos individuales, el peligro del Estado, del estatismo, del colectivismo. Y, en cambio, en el Imperio Romano, yo creo que Ortega, después de una guerra civil, y yo creo que el tema de la guerra civil es muy importante y está detrás de ese texto. Es un texto que se produce en plena Guerra Mundial. Yo creo que se da cuenta de la importancia del mando. Algo que quizá, de lo que decías tú, el tema de la violencia, incluso el Estado como órgano fundamental del mando, que en un momento determinado tiene que ejercer la violencia, y que eso, lo dice él en el propio texto, es terrible, pero necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no somos sociedad. Digamos, conseguimos ser sociedad porque domamos, o el Estado, el mando que supone el Estado, doma la parte insociable que permanentemente está en nosotros. Entonces, yo lo que creo que hay, y me parece que Pepe también lo señala en su texto, hay un desencantamiento de Ortega en algún sentido, hay un pesimismo, lo cual es lógico, fruto de la experiencia de la guerra civil y de la guerra mundial, donde esta parte de, bueno, dice, necesitamos combinar, por ponerlo en términos clásicos, libertad negativa, derechos individuales, con libertad positiva, y libertad positiva en el sentido de mando, ¿no? Y ahí yo creo que Ortega es, digamos, muy, termina siendo muy lúcido con respecto a eso. Otra cosa es la idea de nuevo liberalismo que surja de ahí, qué rendimiento tiene, y a veces, si no es, digamos, no se le termina pasando a veces la mano, por lo menos en algunos textos, por la parte del mando y de la concepción del humano, sobre todo, como una especie de bestia, ¿no?, de bestia que hay que dominar. Y eso está muy presente en el Ortega, en el último Ortega, y tiene una influencia decisiva en su visión de la política y quizá yo creo que la lastra un poco, me parece que lastra un poco su liberalismo y le mete elementos que a mí me parecen inquietantes. Vamos a ver, Pepe. Yo, la lectura que yo hago en mi ensayo del Imperio Romano está influida por el ensayo de Jesús. Esto que está citado, esto que está citado. Está citado y es de las pocas citas, digamos, de bibliografía reciente que hago, porque no tuve tiempo de estudiar la cosa más a fondo. Pero, dicho esto, y estando en lo esencial de acuerdo con lo que acaba de decir Jesús, yo diría que lo que aparece como un novum del Imperio Romano es la definición de lo social, la definición tan extraordinariamente negativa de lo social. Es decir, lo social como en donde lo insociable, lo bárbaro de lo humano le gana la partida a lo social, ¿no? Y entonces él cita a Kant y cita, digamos, a los más pesimistas de los ilustrados en esa visión. Eso, evidentemente, es el reflejo inmediato de la experiencia de la Guerra Civil. O sea, eso está más claro que el agua y de las noticias que vienen llegando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí está esa idea suya de que una de dos, o hay una concordia social, es decir, hay una fe común, hay un sistema de creencias que comparte la gente, o entonces va a aparecer el estado como aparato, el estado como ortopedia, creo que dice, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Ortega, si aplica esas categorías, estamos en pleno estado ortopedia. Esto es lo del totalitarismo, etcétera, es tal y como lo interpreto yo, el estado ortopedia, que va a presionar, que va a dominar, que va a recortar las libertades, etcétera. Y Ortega ahí, yo creo que no habla en términos de descripción ideal. Dice, esto es lo que va a pasar. Y cuando dice, luego habrá un nuevo liberalismo, etcétera, etcétera. Mira, si eso lo interpretamos en términos de la historia europea del 45 al 70, pues resulta que la predicción, yo veo que la predicción se cumple, porque el liberalismo de más diestra beligerancia es el liberalismo americano de la Guerra Fría. Que es liberalismo, porque tiene sentido del respeto por las libertades civiles, etcétera, etcétera. Con todas las limitaciones que se quiera. Pero ese es el liberalismo que se impone en Italia, el liberalismo que se impone en Francia, el liberalismo que ya había en el Reino Unido. Y por tanto, ese liberalismo de más diestra beligerancia frente a los totalitarismos es lo que hay. La década de los 50 y la década de los 60. Perdona, y en los 60 vuelve de nuevo a rebrotar un liberalismo en un sentido muy flexible o muy amplio. Es decir, el mundo se liberaliza. Y la rebelión juvenil, la música pop y las rebeliones del mayo del 68 implican de nuevo esa recuperación, ese apartarse del estado ortopedia y esa búsqueda de una sociedad en concordia, buscando las concordias. Claro, pero ahí tenemos un punto importante y es que es otro tema que también flota mucho hoy, desborda los debates en teoría política, en filosofía política, en filosofía de la historia. Tema del papel de la nación y el papel de la supranación, el papel de Europa. Porque claro, no cabe duda que gente que vivió con una intensidad lo que decíamos, la guerra que no iba a ocurrir y que ocurrió, la primera guerra mundial, la guerra que iba a ser corta y fue de más de cuatro años, que iba a ser limitada y entró en todo el tema de la población, que no la superó ni el internacionalismo socialista ni nada. porque hay todo ese debate de si uno puede ser patriota pero no nacionalista, qué es ser nacionalista, ser los nacionalismos de estado y tal. Claro, pensar que eso, después de haber vivido el 14, 18, 39, 45, se logre buscar un camino de que no vuelva a haber guerra en Europa, pues realmente, claro, visto en perspectiva es impresionante que hay una reconciliación entre Francia y Alemania, cuál es el papel que todo eso tiene, porque ahí efectivamente sí que aparece la idea que nos cuesta mucho entender en España, porque claro quedamos aislados de ese proceso por la dictadura de Franco y no entramos ya hasta allá, son los años 80. Y entonces insiste más en esa tesis de la anomalía española, de un pueblo bárbaro condenado a no poder tener democracia porque se confronta entre sí llegar a la guerra civil, pero claro, lo que se había vivido en Europa era estremecedor y cuando iban llegando las noticias fue estremecedor. Y ahí es donde está un poco el tema, quizás, de la, digamos, la luz y la sombra que está en Ortega frente a otros autores europeos liberales. Es decir, hay otros autores que al haberse podido vincular a las experiencias que van a triunfar en la Guerra Mundial, pues Berlín a la experiencia de Churchill o de Roosevelt, pues Aarón a la experiencia de De Gaulle, pues Keynes a la experiencia de lo que está a significar después el modelo con Beveridge, tienen una potencia que no va a tener Ortega al quedar vinculado a la experiencia, bueno, de lo que había significado la guerra civil española y más vinculado a eso. Y yo no sé si eso vosotros que habéis conectado con otros autores europeos y se hablaba al principio de la fenomenología, ¿cómo influyó eso en el rendimiento del pensamiento de Ortega? Es verdad que sobre todo está la sombra de Heidegger en todo eso, pero que también sea una pregunta imposible y quisiera conocer la opinión de los dos. Yo, mira, muy brevemente. Yo creo que Ortega, fíjate, es una idea que yo se la oí por primera vez hacer eso y yo no estuve de acuerdo con ella y, sin embargo, con ciertos matices ahora sí que empieza a estarlo. Me refiero al hecho de que Ortega como intelectual termina con la guerra. Entonces Ortega se retira realmente. Hace quizás el último texto de envergadura teórica en el plano de la ciencia política o de la filosofía política sea del Imperio Romano, porque los textos después pueden ser muy interesantes pero ya la política está ahí ya muy alejada o muy enmascarada. Estoy hablando del hombre y la gente o estoy hablando del curso sobre Toynbee. Pero en ambos hay muchísimo material de antes, hay mucho material de acarreo. Ortega no ha hecho gran cosa. Y ahora viene el matiz que me importa mucho dejar claro. En el terreno de las, digamos, ciencias políticos sociales, sí que en el plano de la metafísica, sí que prolonga su pensamiento con una serie de textos extraordinariamente interesantes. Es decir, que Ortega, eso yo lo he dicho por escrito en algún sitio, Ortega abandona un cierto plano de la vida humana, el plano de reflexiones sobre lo colectivo, etc. Su gran despedida es del Imperio Romano y Ortega se va a la historia y de la filosofía. Ortega se refugia como si fuera una especie de segunda patria en la historia y de la filosofía y se pone a hablar con los filósofos muertos. Y ya está. Y yo creo que lo más valioso que hay de Ortega, del Ortega posterior a la Primera Segunda Guerra Mundial, hay que tener en cuenta que vive la Segunda Guerra Mundial prácticamente en el exilio y que no se recupera hasta que llega a Portugal a partir del 42. Durante todo ese tiempo, que Ortega es muy poco productivo, cuando Ortega se recupera, lo mejor de Ortega está en textos de filosofía pura. La verdad que es una pregunta enorme en todos los sentidos. Yo ahí, y Pepe lo sabe, lo hemos comentado más de una vez, yo no termino de estar de acuerdo con esa idea de que el intelectual se esfuma. Yo creo que el intelectual efectivamente se retrae, se expresa de otra manera, pero sigue estando ahí hasta el final. Yo, por ejemplo, creo que el texto del hombre y la gente no es un texto de filosofía pura o sociología pura, y el Toynbee es que me parece incluso mucho menos. Quizá habría que hacer ediciones críticas de ambos. Sería muy interesante porque de lo que está hablando el Toynbee, o el hombre y la gente, es de la sociedad, del encuentro del hombre con la sociedad, de cómo debemos organizarnos socialmente. Está hablando de política. Por supuesto, no está hablando de política inmediata, en el sentido, digamos, más normal o ejecutivo que entendemos, pero sí de teoría, filosofía política, filosofía de la historia, que filosofía de la historia yo lo veo muy enraizado en lo que son los asuntos de filosofía política, de filosofía moral y política. Si queremos decir, yo no creo, y es más, en, no sé, ojeando los índices estos días también, ¿no? Hay un montón de textos, incluso cortos, sobre el Estado, en el propio Ortega. Releía por unas cosas que, tratando de escribir ahora, sobre el asunto de la educación, la universidad. Los textos de Aspen, por ejemplo, sobre la recomendación de un Instituto de Humanidades, son claramente con la idea de crear una élite que influya en la sociedad americana. Es decir, que se retrae el intelectual en el sentido público que estaba en la época de la República y antes, sin duda. Pero que Ortega, además, me parece completamente coherente con su filosofía, siendo una filosofía, digamos, de la razón vital, una filosofía de la vida, de la circunstancia, no renuncia ni siquiera a ese afán de querer intervenir directamente. Mucho menos, pero, o Europa Meditatio Quaedam, yo creo que es también, me parece a mí una pieza de, si quieres, de filosofía política también, y no solo de filosofía política, sino de intervención política. Sé que son asuntos como dónde situamos o cómo definimos filosofía política, filosofía de la historia, filosofía moral, qué es política, qué no lo es, dónde está el intelectual, pero a mí me parece que no desaparece. O sea, que se retrae, quizá, desaparece en el sentido anterior de la República, pero su reflexión, máximamente, sobre cuestiones que tienen que ver con la vida pública en un sentido amplio, me parece a mí. Un matiz. Podríamos hacer un experimento de lectura del ensayo en torno a Toimbi, muy interesante. Quita todo lo que copia de la rebelión de las masas, quita todas las digresiones, a ver qué queda. Eso puede ser extraordinariamente aleccionador. Lo que yo quería decir, y claro, es que tú tienes una parte de razón que hay que concederte, lo que yo quiero decir es que no hay ideas nuevas. Ortega, claro, le llaman, por ejemplo, para celebrar el aniversario de la rebelión de las masas a, no sé si a Liverpool, y entonces, claro, la rebelión de las masas 20 años después, o los que sean. Claro, no deja de hablar de lo que la sociedad le está demandando, del mismo modo que en Aspen le demandan cuestiones, o sea, que tú tienes toda la razón. Lo que yo subrayo es que no hay ideas nuevas, no ha elaborado nada, está repitiendo una doctrina que él considera que está fijada y que tiene cierta vigencia en el mundo posterior de la Segunda Guerra Mundial. Piensa que el hombre y la gente, lo que da en el 49-50 en Madrid, es básicamente lo que ha dado en Argentina en el año 40-41. O sea, que ves por dónde voy. O sea, tú tienes toda la razón en cuanto al que Ortega no deja de hablar. Claro, pero ahí hay un punto muy importante que es, claro, lo que ocurre en España después de la Guerra Mundial. Por eso ponía los ejemplos. Es decir, si tú, la idea de un nuevo liberalismo que aparece, pues si tú eres Aarón, tú has estado en Londres, tú has apoyado al general de Gaulle, eres una figura esencial en ese momento. Si tú has estado con Berri colaborando con los aliados y te dices que tu gran figura es Churchill, Rurro, pues estás... Pero claro, si estás en el problema de España y la dictadura se queda y ni siquiera viene una fórmula a la monarquía parlamentaria o una fórmula de referéndum sobre la forma de Estado como en Italia, pues claro, todo eso queda en una circunstancia que tu circunstancia, si no te salvas a ella, no te salvas a ti. Y entonces el hombre, claro, no se podía salvar porque la circunstancia tampoco en aquel momento se podía regenerar. Bueno, pues agradecemos mucho a los dos su presencia aquí. Recomendamos vivamente el libro Ortega y Marañón ante la crisis del liberalismo. Y vemos que el profesor Lasaga está jubiloso realmente. Es una jubilación realmente fértil y realmente magnífica. Ojalá todo el mundo pudiera vivir ese tipo de fuerza de creatividad con la jubilación que vive el profesor Lasaga, que como siempre es bienvenido a esta casa. Pues estoy haciendo otro libro sobre Ortega. Imagínate, imagínate si he podido confirmar el acerto. Nada más y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!